Hola y bienvenido a Excited for Coupons. Estoy sumamente contenta que ya regresé, estaba de vacaciones. Y ahora quiero compartir con ustedes las ofertas que esperamos este domingo. Ya pueden creer que estamos a mayo 20, so vamos a comenzar. El primer producto es The Cover Girl. Es un lápiz para las cejas. El costo que por lo menos tienen en mi tienda es el $4.69. Pueden comprar tres. Y el total antes de cupones son $14.7. Pueden usar tres cupones, pero el límite son dos por día. Ya lo están limitando. Pueden hacer esta oferta, compran dos un día y el otro lo pueden comprar el próximo día. Ya que terminen de usar y comprar los tres en dos días, el total sería $8.7. Pero recibirán cinco Easy Bees y el total es $3.7 o $1.02 cada uno. Si desean ver algo más simple, lo que pueden hacer es comprar uno de esos lápices y una máscara que es el Lash Blast. El costo es $10.49. Suel total en la caja serían $15.18. Pueden usar el cupón que les va a descontar dos. Y hay un cupón imprimible para la máscara que son de $3. Les voy a incluir esa información en el área de descripción. Si usan esos dos cupones, pagarían $10.18, pero también no se olviden. Si ustedes tienen un cupón que les llegó al escanear su tarjeta, que les descuenta $3 al comprar $12 o más, lo pueden usar también. Pero si no tienen el cupón, pagarían $10.18, recibirían los cinco Easy Bees y el total sería $5.18. Pero si tienen ese cupón, el total sería $2.18 por ambos o $1.09 cada uno. Otra opción sería comprar un corrector, que es uno de los productos nuevos de CoverGirls que cuesta $11.99. Pueden usar el cupón que descuenta $2 o pagarían $9.99, pero si tienen ese cupón que lo desean usar en este caso, que es de CVS, que les descuenta $3.12 al escanear su tarjeta, solamente ciertas personas lo recibieron, pagarían $6.99 y recibirían cinco Easy Bees, que el total sería $4.99 si no tienen ese cupón de CVS, o $1.99 si tienen el cupón de CVS. No se olviden que también los productos de belleza cualifican para el club de belleza, que si compran $30 en esos productos, recibirían tres de Easy Bees. Esto es una idea para los productos de One and Wild. Si compran 10, reciben cinco en Easy Bees. Esta es una idea, si compran el Cushion, que es uno de los productos casi nuevos, y un Lip Liner, que es un lineador para los labios, que un total sería de $10.48. Pueden usar un cupón que descuenta dos, lo vamos a esperar en los libros de cupones de este domingo, descontando dos y descontando uno para productos de la cara. Pagarían en la caja $7.48, pero recibirían al final de sus recibos $5 de Easy Bees, que el total sería $2.48 o $1.24 cada uno. Otra opción para los productos de One and Wild sería de comprar dos Blush por $2.99 y dos Lip Gloss por $2.49. Ahí sería un total de $10.96. Pueden usar cuatro de esos cupones que lo vamos a recibir este domingo, descontando uno para productos de la cara, pero verifiquen que algunas veces pueden decir que el Lip Gloss cualifica o no. En este caso, si cualifica, el total a pagar sería $6.96. Recibirían cinco de Easy Bees, siendo un total de $1.96 por todo o $0.49 cada uno. Este es simple productos para la cara que va a estar compra uno y el próximo sería 50% de descuento adicional. Si compras $30 de este producto, pues recibirías un cash card de $10. Esto es una idea. Pueden comprar dos cleansers. Uno sería por $7.99 y el otro por $3.99. Pueden comprar los dos wipes, que tienen que ser de $25, que pueda venir de $25, el mismo precio. $7.99 y el otro por $3.99. Y pueden comprar dos face masks de $3.99 y el otro sería $1.99. El total en la caja debe ser $29.95. Y pueden usar dos cupones que le va a rebajar. Dos wipes absolutamente gratis. Solamente tiene límite de dos y los máximos que le descontarían son $7.99. Si ellos te cuentan $7.99 para ambos cupones, el total a pagar sería $13.97. Recibirías un cash card de $10 dólares. El total fueron $3.97 o $0.67 cada uno. Otra idea sería comprar dos cleansers y los dos wipes. Pero en este caso también podemos incluir dos productos de detergente marca O. usarías dos cupones de los wipes que serían gratis si le descuentan $7.99 cada uno. Y también pueden usar dos cupones que esperamos este domingo también, descontando dos. En la caja pagarías $11.97, pero recibiría los $10 dólares de cash card, dando un total de $1.97 por todo o $0.33 cada uno. Pero esto es si le descuentan en el cupón $7.99 por ambos productos que son las toallitas. Si ese es el caso, pues entonces este sería el costo que van a recibir al pagar para estos productos. Esperamos que los chicles marca Extra o Eclipse van hasta la $0.99, no necesitas ningún cupón. Pagarías esa cantidad en la caja, pero al final de tu recibo debes recibir un ECB por la cantidad exacta de $0.99, haciendo este producto totalmente gratis. Estos productos son bien famosos, son bien recomendados. Y aunque no tenemos cupones, lo quería incluir ya que hay un ECB si compras $10. Lo que pueden hacer es comprar la base o pueden comprar el spray para setear el maquillaje. Y el costo es $10.49. Eso es lo que ustedes pagarían en la caja, pero recibirían 5 ECB al comprar $10 dólares de los productos Milani. Y el total viene siendo $5.49. No tenemos cupones para los productos de All Me, pero sí dice que vamos a esperar una oferta misteriosa que no sabemos qué es lo que vamos a recibir este domingo al tu escanear tu tarjeta. Solo por eso le estoy incluyendo a esta oferta, por si acaso le gusta el cupón que vayan a recibir. Lo que pueden hacer es comprar dos de los eye shadow, que son las sombras. El total sería $13.98. Si ustedes tienen el cupón que descuenta tres, al comprar dos en el producto lo pueden usar. Y el total sería $10.98. Al descontar los cuatro de ECB, viene siendo $6.98 por ambos productos. O $3.49 por cada uno. Pero no se olviden de también usar la oferta que vamos a recibir misteriosa este domingo. L'Oreal Ever Hair Care también va a estar en especial. Dos por quince. Pueden comprar dos. Y pueden usar dos cupones que descuentan $3 cada uno. Se olviden pagando $9 en la caja. Pero al final del recibo recibirán cinco ECB. Y viene siendo un total de $4 o $2 cada uno. Pero no se olviden que los también serían parte del Beauty Club. Y ya con $15 ya están a la mitad de ya recibir los $3 por comprar productos de belleza. El próximo producto son cosméticos de la marca L'Oreal. Pueden comprar el Lumi Foundation que es la base Lumi por $12.99. Pueden descontarle los dos dólares de un cupón que tenemos disponible. Vienen pagando $10.99. Recibirían cuatro ECB que serían totales $6.99. Pero si ustedes tienen el $3 que les den cuenta de los productos de cosméticos de $12 o más. Lo pueden descontar de este total. Y el total sería $3.99 por todo. Otra idea sería comprar dos más caras por $7.79. Que el total viene siendo $15.58. Pueden descontar los dos cupones que serían dos cada uno. Eso viene pagando $11.58. Y al final les descontarían los cuatro de ECB al final del recibo. Que viene siendo un total de $7.58 o $3.79 cada uno. Pero si desean usar ese cupón que recibieron descontar $3 al comprar 12 en cosmético. Lo pueden hacer en este caso. Y el total sería $4.58 por ambos o $2.29 cada uno. Para Listerine Mouthwash pueden comprar dos de $5.99. El total viene siendo $11.98. Puedes usar dos cupones que son imprimibles. Les voy a dejar la información en el área de descripción. Eso vienen pagando $9.98 al usar esos dos cupones. Al final del recibo recibirá cinco ECB al comprar diez en el producto. Y el total viene siendo $4.98 o $2.49 cada uno. Pero no se olviden que pueden chequear sus cupones del domingo pasado o de este domingo. Pues si reciben otros cupones de CVS para comprar en productos de Mouthwash. Este es un buen producto de Physicians Formula. Se llama el Bored and Bronzer. Pero pueden comprar cualquier otro artículo que usted desee. Ya que sea $15. Este cuesta $14.99. Pueden usar el cupón en este caso de cosmético de CVS. Que les contaría $3. Eso vienen pagando $11.99. Pero recibirías 10 ECB al final de tu recibo. Y tu total sería $11.99. Y como pueden ver ya estos son $14.99. Sostamos la mitad para el Club de Belleza. Que solamente faltarían $15 adicionales para recibir los $3 adicionales. Por el Club de Belleza. Antes de hacer esta oferta. Les pido que chequeen su aplicación de iBora. Si son nuevos a iBora. También incluyo mi información en el área de descripción. Pues si quieren ser parte de esta aplicación. iBora tiene diferentes ofertas para productos para el cabello de Clearol. Pero todos son específicos como Natural Instinct, Nice and Easy. Algo de Root. So tienen que verificar cuándo aspiran y cuál ustedes tienen disponible. Para entonces ustedes poder hacer esta oferta. Si ustedes tienen Natural Instinct y Nice and Easy disponibles. Y no expira. Y expira el 20 o después. Pueden hacer esta idea que les estoy mostrando. Y les haría gratis y con ganancias. Lo que pueden hacer es comprar dos productos Nacho en total. Que incluyen uno de Natural Instinct y uno de Nice and Easy. Pagarían $14. Y pueden usar un cupón que está disponible. Que también lo voy a incluir en el área de descripción. Que es imprimible. Descontándole $6. Su total sería pagar $8. Y recibirían $4 al final de su recibo. Pueden someter este recibo a iBora. Que le va a devolver $3. Y $2.50. Siendo estos. Un total de gratis. Y $1.50 de ganancia. Si ven que. Los que ustedes tienen disponible en iBora. Es otra marca. Específica. Ya que no sea Nice and Easy o Natural Instinct. Pueden chequear en las ofertas de CVS. Para ver cuál cualifica. Ya que estos están en especial. Y van a recibir también. ECB al final de su recibo. Pueden verificar primero. Antes de hacer esta oferta. Si el domingo pasado. Ustedes recibieron un cupón. Que le descuenta $3. Al comprar productos de Gatsby. Lo pueden usar para este domingo. Y adicional. Esperamos un cupón. Que lo vamos a recibir. También este domingo. Descontando $2. Compran uno de estos productos. Que es para el cabello de $4.99. Usen esos dos cupones. Y su total va a ser completamente gratis. Neucho Gina está promocionando. Para esta semana. Que si compras un producto de Neucho Gina. Especialmente para la cara. Recibirías gratis. Un producto como este. Que es labial. O algo de más cara. Solo estoy enseñando una oferta. Lo que pueden hacer. Y cómo pueden ahorrar. Y aprovechar de esta oferta. Que vemos para este domingo. Pueden comprar un Skin Clearing Perfecter. Por $9.99. Y adicional. Compren el Hanger Boost Lip. El total debe ser $9.99. Ya que el producto labial. Debe ser gratis. Pueden usar unos cupones. Unos cupones que están todavía disponibles. Que le des cuenta. 4 por el Perfecter. Y $2.50 por el labial. Y su total sería $3.49 por ambos productos. O $1.75 cada uno. También le voy a incluir esos cupones. En el área de descripción. Esta es una buena oferta. Va a estar en especial por $3.99. El Oxy Clean HD Detergent. Y adicional. Vamos a esperar. Vamos a recibir unos cupones. Este domingo. Descontando $3. Los que compran uno. Usan el cupón. Descontando $3. Y el total sería $0.99. Como pueden ver. Hay buenas ofertas. Algunas son ganancias. O gratis. O un buen precio. Espero que les haya gustado el video. Y las ofertas. Así se puedan preparar. Para lo que esperamos. Este domingo. Adicional. Le puedo incluir mi spreadsheet. Que es la lista que yo uso. Cuando voy de compras. Usando cupones. Está totalmente vacía. Así usted la llene. Como usted lo desea. También lo voy a incluir. En la área de descripción. Adicional. También van a estar los cupones. Que están imprimibles. En esa área también. Solo le doy gracias. Por ver este video. Y si desean. Lo pueden compartir. Con otras personas. Que están comenzando. O desean ver. Cuáles son las ofertas. Disponibles. Para esta semana. En la tienda de CVS. Gracias de verdad. Por ver el video. Por su apoyo. Y hasta el próximo video. Bye.